Noticiero Hechos Y siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio informativo para que madruguen junto a nosotros y comiencen su jornada debidamente informados. Les invitamos a que estén pendientes de todo lo que hemos preparado para esta mañana y también le damos los buenos días a nuestro compañero Manuel Burgos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en esta mañana, vamos avanzando en la semana. Les queremos contar que en el espacio de la entrevista vamos a conversar con la diputada del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta. Vamos a conversar de algunas situaciones que están ocurriendo al interior del partido. Hay una situación interna un tanto complicada por el nombramiento de un jefe de fracción que ha generado muchas situaciones internas al interior del FMLN. Vamos a estar conversando de esto también y de algunos temas de carácter legislativo y otros que están en el ambiente a nivel político en general. Pero vamos a comenzar esta emisión con nuestros titulares. ¡Gracias! Marcela Rivera está lista con su primer reporte. Marcela, buenos días. ¿Dónde te encuentras? Buenos días, Manuel, desde la autopista Comalapá les informo del tránsito vehicular bastante favorable que se mantiene por el momento, pero recordemos que esta es una de las arterias más utilizadas y como a eso de las 6.30 de la mañana ya comienzan las complicaciones en cuanto a la circulación de insular y es que se genera una fila de vehículos que se prolonga hasta el cementerio. Por el momento, esta es una muy buena hora para que usted pueda circular tanto como dirigirse hacia San Jacinto, hacia Monserrat, hacia el Boulevard de los Próceres o 49 Avenida Sur o incluso si también ya se dirige hacia el sector de San Marcos, Santo Tomás o Locuta y el aeropuerto internacional. Muy bien, Marcela, ahí tenemos pues el reporte y también tenemos ya la imagen del tráfico que tú nos estás enviando donde ya podemos observar que hay una carga vehicular considerable en la... esta que es una de las vías más transitadas en el país. Gracias, Marcela, por la información. Vamos a volver contigo en el transcurso de esta entrega informativa. Saludos, compañeros. Muy buenos días. Agradecemos a nuestra compañera Marcela Rivera por esta información para que ustedes la tomen en consideración hacia el panorama desde la carretera Comalapas, uno de los más congestionados y por eso estamos pendientes de mostrarle cómo se encuentra este sitio. Y ahora también les comentamos y hacemos referencia al trágico saldo que dejó un accidente de tránsito en las cercanías del Redondel Integración donde un camión de carga aparentemente se quedó sin frenos generándose este percance. Veamos el siguiente reporte. Un camión de volteo transportando grava se accidentó contra unos árboles sobre el Boulevard Constitución a pocos metros de llegar al Redondel Integración. En jurisdicción de Apopa, en el lugar fallecieron los dos hombres que lo abordaban. Todo apunta a una falla mecánica en los frenos del automotor. Según la policía, porque tenía un carro patrulla detrás de ellos, desde hace como un kilómetro atrás empezó como a colear él, buscando dónde detenerse. Al ver los árboles él pensó que tenía una salvación, que se iba a detener, pero venía cargado con grava. El peso, el sistema sin frenos, pues hizo que agarrara más velocidad en esta pendiente y el cual él pensó que los árboles se iba a detener y fue todo lo contrario. Venía prácticamente de sur a norte y ustedes ven, la rastra ha quedado o la volqueta ha quedado viendo siempre hacia el sur. Es decir, que ellos giraron y en ese giro fue donde ellos perdieron la vida. Durante una hora, elementos de todas las instituciones de socorro, bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Comando de Salvamento, Policía Nacional Civil y Protección Civil, lucharon para rescatar los cuerpos de las víctimas, que quedaron atrapados entre un camión que quedó destruido completamente tras el impacto. Hemos trabajado en forma conjunta con los diferentes cuerpos de socorro, lo que es Cruz Roja, Cruz Verde, Comando de Salvamento. Eso los ayudó a trabajar en equipo, utilizando lo que es equipo hidráulico para poder liberar a lo que son los dos cuerpos. Bueno, en cortar, separar y comprimir las latas que estaban presionadas al cuerpo, tuvimos que intervenir las tres instituciones por la complejidad que estaba el incidente. La parte del cuerpo estaba bien atrapada, tuvimos que intervenir, cortamos, separamos, también comprimimos para poder hacer un acceso, para liberar el cuerpo que estaba abajo del otro cuerpo. Por varios metros, sobre el asfalto quedaron los rastros del aparatoso accidente. La grava fue retirada por miembros de Protección Civil y Fovial para reanudar el paso vehicular en la zona. Imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Néstor Hernández. Bueno, cinco de la mañana con 38 minutos, ya en el miércoles 7 de julio, finalizando la primera semana, los primeros siete días del séptimo mes del año también. Vamos a saludar a nuestra compañera Iliana Leiva, trasladamos la señal a esta sala de redacción. Iliana, buen día. Antes de que salgas a tu labor de cobertura, queremos tu informe y qué es lo que nos tienes preparado. Iliana, buenos días. Buenos días. En esta oportunidad, Carlos, vamos a hablar sobre el trabajo que realiza bomberos. Y es que no únicamente los llamados de auxilio que reciben son sobre incendios o para apoyar en accidentes de tránsito. En esta oportunidad, la llamada fue para que pudieran retirar de una vivienda una serpiente que se encontraba justamente en la zona de la cochera. El propietario de la vivienda se alertó cuando vio al animal en su hogar y es por eso donde él, para evitar algún incidente o también hacerle daño a la serpiente, mejor prefiere llamar a quienes tienen experiencia en el manejo de este tipo de animales para evitarse algún inconveniente, como mencionábamos. Ante eso, el cuerpo de bomberos se desplazó hasta el lugar, precisamente esta vivienda que se encuentra ubicada en la calle La Campiña de San Bartolo, Tixa, esto en el municipio de Hilo Pango. Dicen que aproximadamente esta mide alrededor de un metro, pero que a pesar que no era tan grande, sin duda podría representar algún riesgo, aunque también el elemento del cuerpo de bomberos mencionaba que si no se trata de hacer daño, la serpiente tampoco reacciona agresivamente, que de lo contrario puede ser muy pasiva. Tenemos justamente las declaraciones de lo que mencionaba este elemento del cuerpo de bomberos. El propietario de la vivienda nos llamó para informarnos de que en la cochera de su casa encontró una serpiente, dice que ahí se encuentra un nido de aves también, a lo mejor quería comer unos pajaritos que tiene en el nido. ¿Qué tan frecuente es la denuncia a la alerta? Fíjense que este trabajo lo realizamos casi todos los días, porque las serpientes alojan las viviendas y las personas tienen, algunas lo hacen por protegerlas, a las otras les tienen temor, pero sí son un poco tranquilas, al no molestarlas no dan mayor problema. Bueno, ahí teníamos parte de las reacciones de los elementos del cuerpo de bomberos, pero también compartió alguna reacción el dueño de la vivienda donde fue encontrado este reptil y él precisamente hizo lo correcto, mejor hacer el llamado al cuerpo de bomberos para que ellos pudieran encargarse de hacer el retiro de la serpiente. Escuchemos. Hicimos el llamado a los señores del cuerpo de bomberos para evitar hacerle daño al animalito, ya que al final ellos andan buscando alimento, entonces acudimos a ellos ya que tienen mayor experiencia para el manejo de este tipo de situación. Es pequeña la serpiente, pero peligrosa a la vez. Sí, es como de un metro, pero pues como les digo, ellos tienen mejor experiencia y lo mejor es acudir a ellos para evitar dañar al animalito y también uno evitarse un accidente. Bueno, ahí está parte de lo que ha ocurrido en las últimas compañeras y ya como el elemento de bomberos lo mencionaba, cada día son solicitados para hacer este tipo de procedimientos, es decir, retirar alguna serpiente de vivienda, así que hay que tener mucha precaución en los hogares para que no nos vayamos a llevar una sorpresa como esta. Bueno, y es que, ¿qué hubieras hecho tú, Ileana, si encontraste una culebre en el garage de tu casa también? La verdad, Carlos, que las serpientes son uno de los animales que más temor creo que me dan a mí y a muchas personas, así que lo mejor es siempre revisar cada rincón de nuestra vivienda para evitar que se vaya a dar una situación como esta. Pero si en un dado caso las personas llegaran a encontrarla, hay que hacer como hizo el propietario de esta vivienda y llamar a los expertos para que puedan hacer el retiro y que usted, bueno, vaya a tener algún percance o algún susto adicional con este reptil. Sí, y así como ese reptil suele haber roedores también a veces, ratones, ratas, es más, sin irnos muy lejos, más frecuente que las serpientes Ileanas los famosos tacuacines, unos roedores de este tamaño que con la cola llegan fácilmente a estos suelen escabullirse también y son animalitos que andan en este tiempo escondiéndose de la lluvia. Hay que tener cuidado, hay que cerrar bien todo en casa para evitar que estos animalitos entren finalmente y evitar percances y llamar a bomberos. Y Leana Leiva, muchas gracias por tu cobertura y por el reporte. Con gusto, buen día. Buen día. Muy bien, vamos a continuar. La recomendación, no hacerles daño a estos animales. Mejor llamar en este caso al cuerpo de bomberos que se haga cargo para que los lleven a un lugar seguro porque recordemos que la naturaleza está sufriendo mucho y estos animales lo que buscan es un lugar donde sobrevivir en medio de todo lo que estamos haciendo los humanos para destruir el medio ambiente en el que corresponde a ellos desarrollarse. Vamos a continuar con más información y les vamos a contar lo siguiente. El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito entregará la prestación económica a los familiares de fallecidos en percances, así en las tres sedes ubicadas en Santa Ana, San Salvador y también en San Miguel. La cantidad máxima para cada beneficiario es de 1.200 dólares y se hicieron efectivas a partir del martes y finaliza pues justamente hoy. Según el FONAT, en esta ocasión 162 familias han sido convocadas para retirar pues estos fondos. Ya son las 5 de la mañana con 44 minutos. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero, el periodista Ernesto Cornejo, que nos tiene un nuevo reporte del tráfico. Ernesto, te damos los buenos días. Adelante. Así es, Lorena. Buenos días. Saludos a los amigos televidentes. Nos encontramos en una importante arteria que conecta con la zona oriental y también el centro de San Salvador. Y es muy peculiar que en horas pico esta situación se complique en materia de tráfico. Estamos hablando específicamente del Boulevard del Ejército. Como vemos, ya empieza a complicarse este importante punto para quienes van hacia la zona de San Salvador o se dirigen a diferentes municipios de la capital. Es el panorama que usted tiene a esta hora. Las recomendaciones, como vemos ahí, si usted tiene una pasarela cerca, los peatones principalmente, ocupar estas infraestructuras. Esto con el fin de evitar posibles accidentes de tránsito, incluso que hasta puedan llegar a perder la vida. Ahora, vemos también la situación de los que vienen de la zona de oriente hacia específicamente municipios de Soyapango, Isilopango y otros puntos muy incluidos a esta hora, esta arteria. Así que la recomendación es, está de igual manera que usted va a transitar por el agua caliente, recordarles que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas mantienen los trabajos de ampliación de este importante puente que conecta justamente con el municipio donde me encuentro ubicado a esta hora de la mañana. Esto con el fin de ayudar a la fluidez, han mencionado las autoridades, y es que es una arteria para evitar el congestionamiento que comúnmente se hace acá en el Boulevard del Ejército. Los trabajos van a durar aproximadamente 15 días, han dicho las autoridades, así que tener ahí ese dato, ya que la fluidez vehicular también se va a complicar por este punto. Y no cabe más que también recordarles a la población a ocupar su mascarilla, a tener esa implementación de las medidas de bioseguridad, esto con el fin de evitar posibles contagios de COVID-19. Es parte de la información que les tenemos desde ese punto, Lorena. Claro, sabemos que el Boulevard del Ejército, Ernesto, puede llegar a complicarse en el tema del tráfico. Muchas personas, por eso prefieren salir desde muy temprano con mucho anticipo para evitar cualquier circunstancia difícil, porque sí, pues hay testimonios de quienes mencionan, han atravesado este tramo de este municipio en aproximadamente una hora, 40 minutos, solo en el tramo del Boulevard del Ejército, y por eso es que siempre estamos pendientes de este punto de la zona metropolitana. Aquí, Lorena, y justamente también para quienes se incorporan a el capital del Cifrán, con truco a la Juan Pablo, van al centro de San Salvador, o van también hacia el Ejército o para evitar el congestionamiento de la capital, son puntos que comúnmente y diariamente tienden a complicarse, así que el llamado es o salir un poco más temprano, o tener siempre esas medidas de precaución a la hora de conducir. Ya mirábamos en panoramas y en días anteriores, y justamente el día de ayer, cómo se registró un accidente de tránsito justamente en el redondel Constitución, lastimosamente dos personas perdieron la vida, llamado nuevamente a manejar con mucha precaución. Y vamos a estar pendientes no solo de este punto, sino que también de otro. Muchas gracias, Ernesto. Estaremos atentos al próximo contacto. Gracias. Buenos días, Lorena. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué se piensa hacer? Bueno, Dani Guarita nos cuenta de qué se trata esta iniciativa. Con un costo de al menos 50 millones de dólares, se pretende cambiar todos los semáforos del área metropolitana de San Salvador. El ministro de Obras Públicas adelantó que la iniciativa pretende incorporar nueva tecnología para regular el tránsito en esa zona del país. Vamos a tratar de garantizar que en las intersecciones de alguna manera podamos tener la cantidad de vehículos a través de cámaras que van a estar en los semáforos que están circulando por las diferentes intersecciones y con esto poder cambiar el color de rojo a amarillo y verde de acuerdo a la cantidad de vehículos o al flujo vehicular de esa intersección. Es decir, va a ir priorizando el semáforo, la colocación, el cambio de color a verde de acuerdo a la cantidad de vehículos que esté circulando en un tránsito. Entonces, eso va a mejorar significativamente, al menos en un 30%, el tráfico vehicular. Por ejemplo, en las mañanas, obviamente, hay mayor cantidad de vehículos que quieren entrar al área metropolitana de San Salvador. Entonces, los semáforos van a priorizar la gente que está entrando. Pero además de este cambio anunciado, Herrera sostuvo que se implementarán cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al sistema de emergencia policial 911. Las cámaras estarían en varios puntos del país. Van a estar trabajando en dos vías, una para garantizar la seguridad vial y otra para garantizar la seguridad contra la delincuencia. Va a estar conectado esto con el 911 de la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad de todos. La apuesta con esta propuesta es iniciar un plan de reordenamiento del parque vehicular, además de multar a las personas que infrinjan las leyes de tránsito a través del sistema de sanciones electrónico. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Muy bien, y el ministro de Obras Públicas también ha informado del presupuesto para la ampliación de la carretera panamericana en el tramo conocido como Los Chorros, con lo que se pretende mejorar la circulación del tráfico hacia esa zona de Occidente y La Libertad, además de la construcción de un viaducto que pueda conectar 15 kilómetros de la carretera sobre un sector altamente vulnerable de Los Chorros. Tenemos su declaración. Sí, bueno, el financiamiento para la carretera Los Chorros son 245.6 millones de dólares, que es básicamente el presupuesto que se tiene para poder ejecutar el proyecto. Ahora bien, nosotros ahorita estamos avanzando con el diseño y ingeniería de esta obra que es sumamente importante para nuestro país, que va a mejorar toda la conectividad del occidente de nuestro país, de Huachapán, Santa Ana, Sonsonate, y de igual manera el sector de La Libertad, principalmente el Urdes Colón y también San Juan Opico. Ya nosotros esperamos que el último trimestre de este año sacamos a licitación pública la construcción de esta obra. Es decir, a finales de este trimestre, es decir, a finales de este año, vamos a sacar a licitación pública la construcción de la carretera de Los Chorros, la ampliación a ocho carriles desde Las Delicias hasta El Poliedro y desde El Poliedro hasta El Desvío de San Juan Opico la vamos a ampliar a seis carriles. Adicional de la construcción de un viaducto en la zona más crítica y vulnerable de nuestro país para poder reducir los riesgos y de alguna manera también para garantizar una agilidad vehicular de cerca de 60 mil vehículos que transitan en promedio diario. Ya estamos avanzando en todos estos trabajos. Esperamos que luego de la ratificación nosotros también hagamos el anuncio e invitación de las empresas para que puedan estar pendientes de la publicación de las bases de licitación que va a ser en el último trimestre de este año. También vamos a cambiar de información. Vamos a abordar a médicos especialistas en el siguiente informe sobre la situación actual del COVID-19 en nuestro país y sobre todo énfasis en las medidas que consideran podrían implementarse para frenar el incremento de contagios. Los casos de COVID-19 en el país han presentado una alza desde hace algunas semanas. El 4 de julio se tuvo 228 nuevos contagios, la cifra más alta que ha registrado salud en cinco meses. Para expertos en el área, esto representa un mayor peligro para la población porque el virus también puede transmitirse a los demás miembros de la familia. Como sobre el uso de la mascarilla, el distanciamiento debido, el evitar las aglomeraciones, esto nos expone a infectarnos, ¿verdad? Y el infectado luego va a llevar ese virus al seno de su familia. Esa situación también representa temor para quienes deben salir de sus casas a diario, especialmente para los que abordan el transporte colectivo, ya que muchos no cumplen con las medidas de bioseguridad. En caso de continuar con esa tendencia, epidemiólogos agregan que se debe estudiar su comportamiento y definir si podrían haber restricciones como las cuarentenas. Además, recomiendan cumplir las medidas de bioseguridad y vacunarse. Eso no es porque a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana, sino que hay una metodología diseñada para eso y modelos estadísticos y de otro tipo en donde se llega a la conclusión del tipo de medidas y el alcance de las medidas. Si esas mediciones así lo requieren, pues hay que hacerlo, ¿no? Mi llamado es que todas las personas mayores de 25 años vayan a los centros de vacunación, que se vacunen sin ningún temor y con esto estaríamos nosotros alcanzando una mayor protección para nuestras familias, para nuestros abuelos y para aquellas personas las cuales desde muy jóvenes también están adoleciendo de enfermedades crónicas. En otros países como Colombia, Chile, Argentina e Inglaterra se continúan con cuarentenas para frenar los casos de coronavirus. Pero, ¿qué opina la población si se llegase a implementar esta medida en El Salvador? Para mí, pues sí, porque como yo, solo encerrada casi pasa. Pero la gente que vende tiene problemas, porque ya no puede salir a vender. Y para nada es su comida. Yo, porque me pagan que sea un poquito, pero ahí estoy. Pienso que si así tendría que ser, pues, por el bien de la familia, de la sociedad, pues, estaría bien, magnífico, porque aunque nos cueste, pues, porque como le repito, estar encerrado no es cosa fácil. Porque uno más que está acostumbrado a andar libre, ¿verdad? Entonces, ese es un problema, porque aunque todo se viene abajo, pues, la economía, como decíamos al principio, ¿verdad? Todo, pues, se viene. Entonces, pero en modo, pues, por el bien de la salud. Habría que aceptarla, ¿no? Y ver de qué manera se aprende a vivir con esto nuevamente, ¿verdad? Con la cuarentena, porque ya un año de la que pasamos ya, y toda la gente ahora trabajando y queriendo salir adelante, creo que vendría a afectar un poco más también. Actualmente, son más de 80.200 casos confirmados del virus que se registran en el país, de los cuales 4.231 están activos y más de 2.400 personas han perdido la vida. Y ahora vamos a conocer los últimos datos que tenemos en la página, donde se está actualizando, como siempre, o casi siempre. Los ojos me llevan inevitablemente a la esquina inferior izquierda. A ver, creo que a usted también lo que queremos saber es cuántos positivos hubo ayer. Y a esta hora, pues, no se lo podemos mostrar, porque no se ha actualizado todavía la información. Vea que está temprano, ¿verdad? No son ni las 6 de la mañana, más tarde va a tener ahí usted ese dato de los casos nuevos. Pero sí tenemos, lamentablemente, la información de las personas fallecidas, que son 6, 6 personas han perdido la vida en contra del COVID-19 el día de ayer, del 6 de julio. Los datos generales, los casos recuperados 73.000, esos 73.590, si los sumamos a los 80.235, nos va a dar el total de casos de COVID-19 que se han dado en nuestro país. Los casos fallecidos, casos activos, hemos dicho, sumamos estos recuperados, a los fallecidos y activos, y nos da el total de 80.000. Locales importados, varados, total casos sospechosos. A la derecha, el tema de la vacunación, 2.984.932 personas en total han recibido al menos una dosis de el fármaco, de alguno de los fármacos que circulen en nuestro país. Así también circulan los fármacos, ¿no? Está Pfizer, está COVAX, en fin, tenemos Sinovac, más bien dicho, Pfizer. Y ahí está, primera dosis, segunda dosis, más de 1.2 millones de salvadoreños ya la han recibido. Ayer se vacunaron a más de 48.000 personas. Esta es la información resumida en la primera página que tenemos del detalle del COVID-19 en El Salvador. Muy bien, ahí tenemos esa información importante respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia. De hecho, algunos especialistas están recomendando que se tomen acciones inmediatas ante el despunte que están teniendo los casos. Es importante que usted, que nos está sintonizando a esta hora que va a iniciar su jornada, no olvide su mascarilla, no olvide que continuamos en pandemia, no olvide que hay gente que está en los hospitales en este momento, son por lo menos más de 4.000 salvadoreños los que están pasando por la enfermedad y que el virus continúa circulando entre nosotros. Hay que tener esto bien claro porque definitivamente estamos en una situación muy frágil y estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel global, donde muchos países, luego de haber dado muchos pasos hacia las aperturas económicas, hacia la normalización de actividades, están dando pasos hacia atrás ahora, debido a que los casos nuevamente están resurgiendo. Vamos a tener información también a esta hora sobre lo que está pasando en Nicaragua, pero vamos a hablar de la situación del COVID-19 en este país. Los expertos están investigando las variantes presentes en este país centroamericano que también está siendo víctima de este virus que apareció el año anterior. Médicos del Comité Científico Multidisciplinario reiteran la importancia que debe prestar el Ministerio de Salud ante la variante de preocupación Delta, que ya podría estar circulando en el país. Insisten al MinSA tener mayor vigilancia e informada a la población, así como la mayor cobertura de vacunaciones contra el COVID-19. Por darle a la población de que tome las medidas preventivas necesarias y que se vayan a vacunar. Sí, tal vez la preocupación más grande que existe en este momento en el mundo es el hecho de la aparición y diseminación de la variante de preocupación llamada Delta, que fue la que se descubrió en la India. Esta variante Delta tiene la característica, a diferencia de las otras, de ser mucho más contagiosas, de que también te agrava la enfermedad, te complica la enfermedad. Y también se ha visto de que pueden haber dos virus en una misma célula y que cuando está ahí esta célula, el virus que sale de ahí pudiera ser una combinación de otra variante. Y esto, si sucede, pues nos pondría en mayor peligro. Solo contagiosas que las otras, pero además está complicando y a gente joven hay un nuevo signo que ese yo no lo había escuchado, ¿verdad? Todavía hay que esperar que salga más literatura, pero ya se está hablando de sordera. Se está hablando de afectación a los nervios, así como te afecta el olfato y el gusto, también la sordera. O sea, se está dejando sordos de manera temporal a algunas personas. Entonces, las medidas que se están tomando para esto es, en primer lugar, que los países vigilen. Nuestro país tiene la capacidad para detectar la variante, informar a la población. Segundo, recordarles que es importante tomar todas las medidas de prevención y que estas variantes no vienen de afuera. Estas variantes nacen de aquí. En la medida en que exista más contagio, vamos a tener mayores posibilidades de las variantes. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha han muerto en el país por la pandemia 191 nicaragüenses en Acción 10. Geraldine Domínguez. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que nos acompañen. Ya regresamos. Gracias por informarse con Hechos AM. Vamos a continuar con más información a esta hora. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio sostiene que se debió realizar un análisis técnico que permitiera valorar los efectos negativos y positivos del aumento al salario mínimo que va a entrar en vigencia en el mes de agosto. Recordemos que este es uno de los temas de los que se ha hablado mucho a nivel de economía y a nivel de política. Pero, ¿qué dicen en este caso los empresarios? Escuchemos a continuación. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio aseguró que la gremial no se opone al incremento del 20% al salario mínimo, pero insistió que era necesario realizar un análisis técnico para no afectar al sector productivo del país. Lo que siempre pedimos es que haya predictibilidad, es decir, que no se tomen las decisiones abruptamente como ha ocurrido hoy, y que además haya un robusto análisis técnico que puede llevar varios días para tomar la mejor decisión, la más sabia y que no afecte la economía nacional. Ambas condiciones no se han cumplido en este caso, eso es evidente. Señalan que en la reunión del Consejo no se tomaron en cuenta los argumentos del sector empresarial y que ya hay sectores que podrían verse afectados por la decisión. El caso de la caficultura y el agro, desde luego, los caficultores han sido bastante claros. Este es un tiro de gracia a la caficultura, esas son sus palabras textuales. Más claro que eso creo que no se puede hacer. Sostiene que hay incertidumbre en las micro, pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta que el fideicomiso no reembolsable que será entregado por Bandesal, solo cubrirá un año a los sectores. Micro y pequeños empresarios pueden tener este subsidio y esto les ayudará un tiempo. ¿Qué va a ocurrir eventualmente si esto no es sostenible? Es algo que no sabemos, por ejemplo, es parte de la duda que tenemos. Hay que ver en su momento si esto impacta o no impacta. Nuestra advertencia es que en el momento en que haya un impacto negativo, no vayan a salir diciendo que no se los advertimos. Según el gobierno, el incremento al salario mínimo debe hacerse efectivo el próximo mes. En ese sentido, Federico Hernández dice que la gremial desconoce cómo será el funcionamiento. No sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de qué manera se va a entregar, no sabemos cómo la gente se va a inscribir en Bandesal, no sabemos si esta entrega va a ser mensual, a través de planilla, contra planilla, después de pagar planilla, nadie sabe nada. Y aclaró que como sector empresarial formal cumplirán la ley del salario mínimo, haciendo efectivo el aumento desde el mes de agosto. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Seis de la mañana con seis minutos. Ahora les comentamos que más de 30 mil verificaciones de precios ha realizado la Defensoría del Consumidor a nivel nacional. Esto para evitar que los comerciantes eleven los costos de los productos de la canasta básica ante el aumento del salario mínimo. De momento el dato general nos está indicando entre un 55 y 60 por ciento de los precios que mantienen una estabilidad e incluso una disminución. Y hay cerca de un 40, 45 por ciento de los precios en los cuales estamos enfocando nuestros esfuerzos justamente de verificación por qué hemos identificado. Y cuatro nuevas iniciativas presupuestarias destinadas a enfrentar la pandemia del COVID-19 y la empleabilidad serán estudiadas en la Asamblea Legislativa. Conozca más en el siguiente informe. A través de un reembolso de gasto de inversión de 600 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el ministro de Hacienda busca restituir los fondos erogados del Presupuesto General de la Nación para financiar FIRA Empresa. De acuerdo con lo que explicó el ministro Alejandro Zelaya, los fondos servirán para reactivar la economía y la política fiscal del país. Ahora serán reembolsados a la caja fiscal del Estado, el cual tendrá libre disponibilidad. Evidentemente pues hemos otorgado esa facultad o esos destinos a los compromisos generales del Estado o las obligaciones generales del Estado como se conoce en rubro presupuestario. Se van a destinar 74 millones para que diferentes instituciones, como CEPA por ejemplo, pueda invertir en recuperar algunas de sus actividades que hasta el momento todavía no se han podido recuperar. Asimismo anunció un préstamo de 50 millones de dólares con el PESIE que servirán para el financiamiento de la brecha presupuestaria de este año. Son las dos operaciones, son deudas que ya estaban aprobadas en el marco del presupuesto 2021. Estas son operaciones que ya estaban contempladas dentro del presupuesto y que ayudarán a financiar nuestros programas de renovación de hospitales, entrega de computadoras, renovación de escuelas, entre otros. El ministro también presentó dos refuerzos presupuestarios, uno de ellos de 276 mil dólares para el Instituto Nacional de la Juventud proveniente de un donativo de Luxemburgo y el otro es de 475 mil dólares para el Registro Nacional de las Personas Naturales. Para la entrega de DUIS en el exterior, nuestros compatriotas en el exterior siguen teniendo dificultades para que la red de consulados salvadoreños atiendan las solicitudes de documentos de identidad personal. La diáspora tendrá mejores facilidades para participar y para poder hacer valer sus derechos como ciudadanos. Estas cuatro iniciativas fueron incorporadas dentro de la plenaria y se enviaron a las comisiones correspondientes para su estudio durante los próximos días. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Muy bien, regresamos a monitorear el tráfico en esta mañana para que usted se informe de cómo está la circulación, la circulación en diversos puntos del territorio nacional, para que usted conozca qué es lo que está pasando. Vamos con los equipos de Noticiero Hechos. Ernesto Cordejo está listo con su reporte a esta hora. Ernesto, buenos días, te saludamos. ¿Dónde te encuentras? Así es, Manuel y amigos televidentes, los trabajos de ampliación del puente que conecta con San Salvador y el municipio de Agua Caliente han continuado en las últimas horas. Como logramos observar, ya la infraestructura ha sido colocada por parte de las autoridades. De igual manera, ellos han mencionado que estos trabajos principalmente tendrán una duración de al menos 15 minutos, 15 días. Por lo que ellos específicamente han pedido a la población tener un poco de paciencia, mencionaban. ¿Esto por qué? Porque también harán trabajos de mitigación en la zona. Cabe recordar que justamente este lugar se ve seriamente afectado cuando se ven las lluvias constantemente, ya que las familias que viven en la zona, justamente donde nosotros nos encontramos, se ven afectadas por las inundaciones. Hemos logrado observar en nuestro recorrido que hemos hecho desde Pulevar del Ejército hasta este punto que justamente se encuentran gestores del cástico del BMT. Esto con el fin de ayudar principalmente en las circulaciones. Quiero mostrar el carril que viene principalmente del municipio de Soyapango. Es lo que hablábamos hace algunos minutos atrás, que acá es donde tiende a complicarse. ¿Esto por qué? Porque vienen dos carriles, justamente en este punto donde nosotros nos encontramos, ya se está incorporando solo uno, que va con sentido hacia San Salvador, lo que genera un poco de congestionamiento y la fila, en alguno de los casos, dependiendo de la situación como se encuentre, llega hasta el casco urbano del municipio de Soyapango. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, y es que esta arteria, muchos automovilistas, de acuerdo a las autoridades, son más de 25 mil que transitan diariamente y la ocupan como arteria, como un escape principalmente del Bulevar del Ejército, esto para poder llegar a San Salvador u otros puntos, de igual manera los que vienen de ese lugar hacia el municipio de Soyapango o van con rumbo al oriente del país, están tomando justamente esta arteria. Por eso, se han colocado ya desde el fin de semana, iniciaron estos trabajos también gestores del BMT, ya se tenían en semanas anteriores y en días anteriores, pero ahora se ha incrementado la presencia, esto con el fin de ayudar a descongestionar justamente en este punto donde nosotros nos encontramos. Ya cuando usted va para San Salvador, solo es un carril que se hace en este punto. Es parte de la información que les tenemos, como logramos observar ya la infraestructura metálica, ya se colocó, por lo que las autoridades tuvieron que hacer un cierre por aproximadamente dos días, justamente en esta zona, para lograrla colocar. Como vemos, es parte del panorama, lo que les decía, al fondo de sus pantallas, pues tienen los trabajos que se van a ir haciendo en cuanto a mitigación, para poder ayudar a la fluidez vehicular en este punto, Manuel. Bien, Ernesto, ahí tenemos la información en esta ruta alterna para salir del municipio de Soyapango, un municipio populoso que, como todos sabemos, pues tiene muchos problemas para la circulación vehicular. Todos los días, quienes viven en Soyapango, pues viven esa aventura de salir de ahí a la hora de que les toca ir a trabajar o también por la noche cuando les toca regresar a sus casas. Gracias, Ernesto, por el reporte. Vamos a estar pendientes de más información que nos pueda brindar en el transcurso de esta emisión. Así es, Manuel, vamos a estar pendientes y el llamado de atención a los automovilistas a manejar con mucha paciencia y mucha precaución justamente en este punto y respetar también a los gestores del BMT que están tratando de ayudar justamente en las horas pico, no solo en este punto, sino que también en otros de San Salvador. Muy bien, Ernesto, gracias por el reporte. Buen día. Buen día. Continuamos compartiendo más información. Ahora enfocamos nuestra atención en el nuevo jefe de la facción legislativa del FMLN, Jaime Guevara, que explicó que su nombramiento se hizo cumpliendo el proceso establecido dentro de su partido político y la decisión fue tomada por el Consejo Nacional. Esto pese al desacuerdo de dos diputadas de su propio partido. Además, Guevara descartó tener alguna relación con otros institutos políticos. Este servidor no representa a ningún ex dirigente, en primer lugar, no represento a ningún grupo político interno, por decirlo así, del cual se me señala ni mucho menos alguna vinculación con el actual presidente de la República, ni con la bancada, ni con la bancada, ni con la bancada, ni con la bancada. Y el 29 de junio, el secretario de nuestro partido también insinuó que iba a llevar el tema al Consejo. Tampoco hubo ninguna objeción, no hubo ningún comentario. Y fue así como ya el fin de semana que ustedes supieron la noticia, es el Consejo como uno de nuestros organismos de autoridad, de nuestro partido, que toma la decisión. Bien, vamos a revisar información rápidamente, hechos que usted debe conocer. En el inicio de la jornada, la Fiscalía General de la República ha informado que hoy, a eso de las nueve de la mañana, va a iniciar la vista pública en contra del ex magistrado Eduardo Escalante, quien está acusado de agredir sexualmente a una menor en el municipio de Ilopango. Ustedes recordarán ese hecho, ocurrió el pasado 18 de febrero de 2019. Y también las autoridades capturaron en el Congo, Santa Ana, a tres supuestos pandilleros acusados de posesión y tenencia de drogas y agrupaciones ilícitas. Se trata de Gerson, Alexander Aldana, Cristian, Omar, Ardón y Jonathan Adonai Olivares. A 30 años de prisión fue condenado Balmori Antonio Ábalos por el feminicidio agravado de su madre. El crimen fue cometido en abril del 2019 en el municipio de San José Guayabal, Cuscatlán. Bien, y como parte del Plan Maestro de Rescate Agropecuario, El Salvador presentó su mapeo digital de suelos, con el que los productores van a garantizar sus cosechas para una verdadera soberanía alimentaria, así dijeron las autoridades. Se trata de una herramienta que ponen a disposición el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, junto con Catholic Relief Service, que es una organización no gubernamental que trabaja también en este sector del agrícola. Además, les comentamos sobre una nueva jornada de distribución de paquetes alimentarios que se desarrolló en los municipios de San Salvador e Ilopango. Esta medida es complementaria a la iniciativa del aumento del 20% al salario mínimo, aprobada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Serán 2.1 millones de paquetes alimentarios los que serán entregados a nivel nacional. El reporte del tráfico es presentado por Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Muy bien, vamos a continuar monitoreando el tráfico en esta mañana, en la mañana en la que estamos iniciando actividades. Ileana Leyva está lista con su reporte. Ileana, te saludamos nuevamente. ¿Dónde te encuentras a esta hora? Aquí es Manuel. Vamos a compartir información del tráfico iniciando en el Boulevard Monseñor Romero para que ustedes puedan observar y que también los amigos televidentes puedan tomar la mejor ruta para llegar hasta su destino. En esta oportunidad podemos observar cómo se mantiene para quienes vienen, por ejemplo, de la zona de Santa Tecla y están buscando llegar hasta la zona de Boulevard Los Clóceres. Vemos que ya hay varios vehículos transitando, pero que no se está generando complicaciones, por lo menos no en estos momentos. Así que un panorama bastante favorable para quienes están transitando por este sector o van a salir de casa justamente a esta hora. Pero también les compartimos estas imágenes que se generan en la calle El Pedregal, donde elementos del camp están haciendo la colocación de algunos conos en esta vía precisamente para mantener una situación del tráfico bastante regular. También algo muy importante es que se les brinda seguridad a quienes salen a ejercitarse a esta hora de la mañana. Ha habido una gran cantidad de ciclistas que han estado transitando por este punto, también personas haciendo un poco de ejercicio, así que ellos se mantienen en este sector. Pero en cuanto al tráfico, si nos enfocamos en eso, por el momento está bastante despejado para quienes van buscando llegar hasta la zona del Redón de la Italia. También puede ser la zona de la colonia Escalón, San Benito, entre otros puntos de la capital donde el panorama es bastante favorable a esta hora, compañeros. Muy bien, Liliana, gracias por el reporte. Ahí tenemos la información para que usted observe cómo se encuentra la circulación. Por ahora no hay mayor problema en cuanto a la movilidad, así que bueno, este es el reporte de Liliana Leiva. Gracias, Liliana, por la información. Con gusto, buen día. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Decron, descubres poder incontenible deseando salir, que te pide ir más lejos. Siente la potencia, avanza, escucha su rugido. Sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. No busques menos, continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vamos con el tiempo. Le cuento que Elsa se volvió a convertir en huracán y hay advertencia en la Florida, sobre todo en las ciudades que están hacia el oeste de la península. Vamos a revisar el mapa. Ya le voy a contar qué es lo que pasa en nuestro territorio, en el sector centroamericano, en la zona centroamericana, donde también hay actividad. Atención con la zona de convergencia que se ve un poquito elevadita, como usted alcanza a ver acá. De hecho, pasando sobre Panamá, fíjate, mucha agua. Vámonos hacia arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa con Elsa. Y vamos a desplazar el mapa. Lo movemos. Gracias. Así un poquito más para acá. Ahí estamos. Fíjese usted, toca tierra ya, Elsa, y se debilita, pero se convierte en huracán, categoría 1. Y al tocar tierra, pues se degrade inmediatamente y pierde fuerza. Pero las lluvias en este momento, en esta parte del estado de la Florida, como usted alcanza a ver, son bastantes. Hay advertencias de inundaciones y de riesgos también en las viviendas. Recordando que muchas de las viviendas en esta zona, en los Estados Unidos, son susceptibles de caer ante los fuertes vientos. Hemos visto imágenes así durante ya varios años, no solo en la Florida, sino en Louisiana, en Nueva Orleans, que fue duramente golpeada por Katrina, un huracán histórico que impactó de manera muy fuerte a los Estados Unidos. Bueno, vámonos ahora a El Salvador. Veamos qué es lo que pasa en nuestro sector. Gracias. Nos desplazamos y vemos que hay actividad en el Océano Pacífico, aquí muy cerca de la frontera entre Guatemala y México, pero nada que nos afecte. Paso de la zona de baja presión está desplazándose con la onda tropical número 8 y no había advertencia de fenómenos que pudieran convertirse en ciclónicos en los próximos días. De hecho, algunos se atreven incluso a decir que podemos quitar la probabilidad de lluvia del panorama para estos días. Eso es bien atrevido porque, aunque sea un poquito cerniendo, pringando, como decimos en El Salvador, pero aunque sea algo de eso, hemos tenido ayer, no tormentas continuas o continuadas como las tuvimos hace unos días, pero sí bastante, pues ahí presente la probabilidad con los cielos nublados de la probabilidad de lluvia. Así que, pero sí, les podemos decir, al menos va a lucir un poquito mejor el panorama, un poquito más despejado el firmamento, es lo que esperamos hoy, un poquito de claros más prolongados y menos posibilidad de lluvia que ayer. Vamos a revisarlo, si esto lo tenemos verificado en el gráfico o si seguimos sosteniendo la probabilidad de lluvia a lo largo de toda la semana. Vea usted, parcialmente nublado, llega para el día jueves, ya le decía, ya quitamos esta probabilidad de lluvia debido a que hay una ausencia de fenómenos, al menos por ahorita, hasta que se vuelva a formar otro en el Pacífico y en el Atlántico. Aunque para este día todavía se sostiene la probabilidad de lluvia, es posible que tengamos claros más prolongados, más sol, dicho de otra manera, que como lo hemos tenido otros días. Regresa probabilidad de lluvia el viernes, el sábado parcialmente nublado, es decir, esa inestabilidad es la que nos hace pensar que sí vamos a tener días con claros prolongados, pero siempre estará latente la posibilidad de que tengamos precipitaciones, aunque sea de corta duración y de rápido desplazamiento. Temperaturas entre 29 y 32, mínimas entre 19, más bien dicho, mínimas entre 20 y 18 para los próximos días. Nótese que se eleva la temperatura también, y eso quiere decir que muy probablemente también no tengamos tanta lluvia como hemos tenido en días anteriores. ¿Se acuerda que estábamos en máximas de 26, de 27, 28? Hoy ya pasamos los 30 grados en el termómetro, al menos es la proyección. Así que, pues le quisiera decir no va a llover, pero es bien difícil, así que siempre lleve su paraguas y su chumpa, si no llueve, pues qué bueno, bendito sea Dios, y si no, pues a estar preparado. Este es el pronóstico del tiempo. Ya son las 6 de la mañana con 24 minutos, y ahora tiene relación esto con las condiciones del tiempo que vamos a experimentar en los próximos días, porque en el municipio de Citalá, en el departamento de Chalatenango, se están preparando con todas las acciones para prevenir desastres ante las posibles lluvias. La comunidad La Isla del municipio de Citalá fue de los lugares más afectados por las lluvias el año pasado, por lo cual, la Comisión de Protección Civil ya planifica un plan de prevención para evitar inundaciones. Nosotros ya nos reunimos como Protección Civil, ya estamos organizados, esperando cualquier desastre, que primero Dios que no se dé, ¿verdad? Pero sí estamos organizados en las casas de albergues, incluso en la isla se dio un problema grave el año pasado, nosotros el miércoles primero Dios iniciamos con la canalización del río Lempa, gracias al MOC también que nos va a apoyar, ¿verdad? A Gobernación y a Diputado Mancilla, también le agradecemos por el apoyo que nos brinda, primero Dios el miércoles iniciamos con la canalización. En caso de suceder una emergencia, se han habilitado diferentes albergues en puntos seguros para atender a las personas evacuadas. La Casa Comunal, la Escuela Salvador Mendrieta, creería que con ellos contamos. Sí, en realidad sí, nosotros tenemos un grupo de protección civil, estamos organizados y estamos trabajando por ello. Además de las acciones preventivas, se mantiene constante monitoreo en el río Lempa, en caso de ser necesario evacuar a tiempo a los pobladores en riesgo. Este es un informe de Esmeralda, Alas, para CN Noticias. Bien, y seguimos con este tema. Familias que viven a la orilla de un río en San Francisco Gotera, del departamento de Morazán, están pidiendo ayuda a las autoridades para evitar también una tragedia debido a la temporada de lluvias. Ahí es que el agua aquí se mete y corre para allá y imaginen que la vez pasada hasta la gallinita que ponían a llevar. Pero ellos no toman en cuenta eso, que es lo único que uno a veces tiene, porque como hay un alquilando, pues es lo más tremendo. Y pues sí, es lo que es, lo digo yo, que arreglan ahí. Es la situación que más de 20 familias que viven en un mesón ubicado en el barrio El Calvario de San Francisco Gotera se ven afectados con la llegada de la época invernal, por lo que piden a las autoridades municipales y del gobierno que agilicen la construcción de las bordas. El año pasado casi se llegó a meterla adentro. Entonces yo lo que yo digo que deben de arreglar aquí, pues porque a veces los alcaldes los que hacen eso, desordenaron, desordenaron eso allí y no lo borrían, no ordenaron. Entonces la cosa es que si ellos están de alcaldes tienen que arreglar las cosas. Entonces aquí hay mucha gente de peligro. Que el agua baja lo va a llevar a uno también. Y los ancianos, porque los ancianos que están aquí a veces no puede salir uno con ellos a la carrera también. Otra de las afectadas manifiesta que personal del Ministerio de Obras Públicas han llegado al río para continuar con la elaboración de las bordas. Sin embargo, el trabajo realizado hasta el momento no es de satisfacción para los habitantes de esta zona. Ha venido una máquina a trabajar, pero el material lo ha dejado en medio del río. Al venir una gran crecientada, ese material no sirve de nada, porque sería arrastrado pues por la corriente. Ese material, como le dijimos nosotros al maquinista, era de que lo iba a poner a continuación de la borda, ¿verdad? A continuación de la borda para que ayudara más. Pero así como está eso, no va a hacer nada. Asimismo, esta habitante mencionó su descontento, ya que la administración anterior no escuchó la sugerencia de los lugareños para la realización del proyecto, por lo que hace que el caudal del río afecte las viviendas. Hay crecientes que pasan sobre aquí de la pasarela, el agua. No todos los años es igual. Hay inviernos suaves y hay inviernos fuertes, porque el año pasado sí se nos llenó la casa de agua, nos tocó botar todito, todito lo que teníamos, pues no la esperábamos la creciente que venía. Y luego de eso, de que teníamos un alcalde que no nos hizo nada. Él mandó a hacer la borda, porque para qué hablar, él mandó a hacer esta borda, pero no la hacen como nosotros les decimos. El llamado es para el Ministerio de Obras Públicas para que agilicen lo más pronto posible la elaboración de las bordas y así evitar que las lluvias afecten las viviendas que están situadas en las orillas del río. Con imágenes de Johnny García, edición Dorea Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemaz. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presenta. Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos listos para establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Nos tiene un nuevo reporte del tráfico y también una importante recomendación. Marcela, adelante. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. De lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut aplica en menús seleccionados. Y gracias a Pizza Hut les voy a compartir el tránsito vehicular para todos aquellos que van a circular en las inmediaciones de Redondel Italia porque el tránsito vehicular se mantiene bastante fluido. Pero vamos a iniciar revisando cómo se encuentra el Boulevard del Hipódromo para aquellos que vienen desde la Avenida El Espino o el Paseo General Escalón y busca incorporarse precisamente hacia ese redondel. Pueden hacerlo sin mayores inconvenientes. Y es que lo mismo ocurre en el sentido contrario. Ahora vamos a ver cómo se encuentra la Avenida La Revolución que de igual forma se mantiene bastante favorable este panorama. Estamos viendo las diferentes unidades de transporte colectivo circular sin mayores problemas con sentido hacia la carretera Panamericana, hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo o para los que vienen desde ese punto ya pueden incorporarse perfectamente hacia la Avenida La Revolución y continuar con su trayecto hacia la Zona Rosa. Es decir, si usted se dirige hacia la 79 Avenida Sur. Así el tránsito vehicular favorable por el momento. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presentó. Muy bien, gracias a Marcela. Ahí tenemos el reporte del tráfico de esta mañana y también una importante recomendación. Con eso nos vamos a ir a una pausa comercial, Lorena Carlos, porque vamos a regresar ya con el espacio de la entrevista. Está con nosotros ya la diputada del FMLN con la que vamos a conversar esta mañana. A mantenerse pendientes después de la pausa. Agradecemos que usted sintonice Hechos AM en esta mañana de miércoles. Estamos ya en el 7 de julio de 2021, como les anunciamos desde muy temprano. Hoy vamos a conversar con Dina Argueta y Anabel Belloso, diputadas por el partido FMLN. Hay diversos temas que queremos conocer. La evaluación de ellas. Primero, ¿qué está pasando con la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa? Segundo, lo que pasó en la sesión plenaria de ayer cuando se aprobaron nuevos créditos y además otras situaciones que están en el ámbito político. Ponemos un poco de contexto y luego saludamos a nuestras invitadas. Dos diputadas del FMLN manifestaron que la elección de Jaime Guevara como jefe del grupo parlamentario impuesto por el Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es contraria a los estatutos del partido de izquierda. Anabel Belloso y Dina Argueta, diputadas de San Salvador y San Miguel respectivamente, mostraron su rechazo a la decisión del partido a través de un comunicado. En el documento, las legisladoras indican haber votado en contra del nombramiento de Guevara como jefe del grupo parlamentario, que está compuesto solo por cuatro diputados, Anabel Belloso, Dina Argueta, Marlene Funes y el mismo Jaime Guevara. A pesar de tener en contra los votos de la mitad de la fracción, denuncian que la cúpula del Consejo Nacional del FMLN impuso al nuevo jefe, contrario a lo que establece el artículo 67 de los estatutos del partido. Para las diputadas del FMLN, el nombramiento de Guevara representa un retroceso en los avances por fortalecer la participación política de las mujeres en el partido, debido a que no se tomó en cuenta la representación mayoritaria de mujeres en la fracción. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas de coyuntura legislativa con las diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos a nuestras invitadas de esta mañana de miércoles. Ya estamos en el 7 de julio, como les decíamos. Esa es la fecha que está indicándonos el calendario. Y están con nosotros Dina y Anabel en el espacio de Hechos AM. Dina, buenos días. Anabel, buenos días. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel. Buenos días a ti, por supuesto, a toda la población salvadoreña que está pendiente siempre de hecho. Estamos listas para compartir con la población salvadoreña también temas de mucho interés, temas de la coyuntura nacional. Buenos días, Manuel. Un placer estar esta mañana nuevamente acá por la entrevista de Hechos y a través de este medio también informar y conversar con la población sobre los temas de interés. Un saludo especial también a mi compañera Dina. Muy bien. Quisiera comenzar, Anabel y Dina, con el tema que ayer ocupaba grandes espacios y era esta situación del nombramiento de Jaime Guevara como jefe de fracción. En algún momento ustedes salió a la luz que decía que ustedes como diputadas y como fracción del FMLN o como parte de la fracción decían que no estaban de acuerdo con ese nombramiento porque había sido impuesto. La interrogante es qué es lo que está pasando con la fracción legislativa del FMLN en la Asamblea Legislativa en este periodo 2021-2024, Anabel. Bueno, creo y especialmente para nuestra militancia. Nosotros ayer nos expresábamos justamente por eso. Luego de la decisión el día sábado que se hizo de conocimiento público hubo reacciones a través de las redes y muchas de ellas expresando pues apoyo y reconocimiento también al trabajo legislativo que hemos realizado tanto Dina como mi persona y por eso decidimos hacer una posición por escrito para que también la militancia conociera nuestro punto de vista. Desde un inicio nosotros insistimos que el procedimiento de la elección de la coordinación del grupo parlamentario debía hacerse según el estatuto. Yo acá quiero resaltar y recalcarlo. Dijimos ayer ante los medios no tiene nada que ver de manera particular contra una persona u otra. En este caso pues está el compañero Jaime que fue electo por 21 votos del Consejo Nacional el día sábado. Sin embargo, eso es lo que nosotros cuestionamos. El estatuto en el artículo 67 es muy claro en establecer que somos los diputados y diputadas electos los que debemos tomar una decisión al respecto de la coordinación. Si esto por diferentes motivos no había sido posible hasta el sábado tendríamos que haber seguido agotando la instancia correspondiente para poder llegar a una decisión. Creo que desde el inicio también y esto no es de desconocimiento público porque se ha visto reflejado incluso hasta en el momento de las votaciones ha habido en algunos momentos diferencias de criterios, diferencias de opiniones hasta el momento de la toma de decisiones por qué votar o por qué no votar. Y yo creo que al final cada uno y cada una en este caso las tres compañeras que estamos ahí y el compañero hemos argumentado el porqué de nuestras decisiones y por lo tanto digamos que como estamos en un periodo diferente creo yo que también las cosas están siendo diferentes y al final pues obviamente hemos actuado bajo el criterio. Pero sobre el caso específico nosotros cuestionamos el tema de la decisión que fue a una instancia que correspondemos y lo sostenemos y por transparencia como lo decíamos ayer por escrito y ante la respuesta que hubo el sábado no podíamos tampoco callar o dejar de decir algo ¿verdad? Sino que el cuestionamiento específico al proceso que obviamente sostenemos que debió seguir lo que el estatuto en el artículo 67 establece. Muy bien. Dina, Medardo González quien fue digamos durante un tiempo el coordinador o el secretario general del FMLN daba unas declaraciones en una entrevista y él decía de que la mitad de la fracción le está dando el beneficio a lo que él llama el régimen y decía y la otra mitad lo ven como el enemigo a vencer. ¿Qué es lo que nos indica esto? ¿Cómo ustedes que están en la fracción interpretan este tipo de declaraciones? Porque se está refiriendo directamente al trabajo de la fracción. Mira, yo creo en ese sentido Manuel y sobre todo a la población salvadoreña quiero tomarme también unos segundos para agradecer a la militancia a esa militancia que en primera instancia confió en estas servidoras para que luego buscáramos un espacio en la asamblea legislativa y buscáramos la confianza de la población salvadoreña en este caso en mi caso particular de la población de San Miguel. Yo quiero decir específicamente que en el partido existe por supuesto una diversidad de pensamientos una diversidad de opiniones hay que entender también que la misma conformación o el origen del FMLN es diverso o sea lo conforman cinco nace desde a la vida política también desde cinco organizaciones que podían pensar diferente tenían visiones diferentes y en aquel momento encontraron un elemento común esa visión y esa diferencia siguen estando ahí no por eso dejamos de ser del FMLN yo creo que es importante decir que cada compañero cada compañera militante del partido tiene el derecho a expresarse de la manera que mejor crea correcta y claro a actuar de la manera que también crea correcta nosotras en estos dos meses ya de esta legislatura hemos venido actuando de acuerdo también a cómo la población ha venido demandando una oposición propositiva con propuestas y por supuesto señalando aquellas acciones que desde el ejecutivo no van bien claro otros compañeros y compañeras podrán tener otra visión pero ya ese es un criterio muy personal del compañero que tampoco vamos a cuestionar muy bien Anabel este es un punto importante el tema de las votaciones divididas el FMLN se ha caracterizado por ser un partido de que siempre se mantuvo digamos muy unido en estos procesos de votación pero ahora cuando tienen una fracción pequeña cuando la capacidad de maniobra se reduce parece indicar que dos diputados van por una ruta y en este otro caso ustedes dos como diputadas van por otra ruta bueno creo que ha habido una diversidad de formas de votación y justamente creo que se ha coincidido más en este aspecto hemos coincidido más con Dina sobre las votaciones creo que como lo decíamos pues tiene a la base el criterio y la valoración que uno hace sobre los temas no sé si tendrá Anabel perdón que ha cambiado en el sentido de que antes el FMLN era mucho más digamos podríamos decir mucho más cerrado en su proceso de votación en cuanto a las decisiones que tomaban como fracción creo que al ser ahora aparece digamos al ser grupos más grandes quizá hacíamos procesos de debate de discusión esto no es primera vez que lo abordamos en el sentido de que tratábamos de que al final en la preparación de la plenaria se consensuara una posición y sobre eso ir a la decisión hoy no ha sido posible eso no en todos los casos hay habido ocasiones en las que se ha votado de manera conjunta en otros no de manera particular yo no sé si tiene a la base también el seguimiento que podemos tener de algunos temas nosotras por ejemplo de manera particular en el tema del endeudamiento que ha sido uno de los puntos donde ha habido en una o dos ocasiones diferencia de manera particular y porque pues me ha tocado también dar seguimiento al tema sendario por ejemplo tengo una valoración puede hacer que no coincidan en esa los otros compañeros entonces por eso ahora digamos que se ha privilegiado y lo han expresado también los otros dos compañeros el tema de que según el criterio las valoraciones que hagamos se pueda ir a la votación y yo creo que es un momento como lo decía que obviamente hemos privilegiado eso más allá de que no quiera decir de que no se discuta a veces algunas valoraciones algunos temas pero al final la decisión de cómo se vota o no ha quedado a discreción de cada quien y como cada uno está viendo y cada uno está viendo también el tema del rol que debemos jugar como partido desde la asamblea y obviamente también sobre los diferentes temas que ahí son vistos y aprobados o que no podemos acompañar por las valoraciones que cada quien tenga yo creo que al ser el grupo parlamentario de cuatro justamente se refleja más significa un reto pero sobre todo también el contexto en el que se da este grupo parlamentario que sabemos pues que implica retos desafíos incluso desde la misma conformación de la asamblea legislativa para este periodo muy bien me parece interesante el hecho de decir mire hay diferencias de criterios eso se puede entender fácilmente porque sabemos que los temas legislativos son un tanto complejos y cada uno de ustedes pues tiene su propia forma de pensar sobre esos temas pero por qué digamos existió la necesidad de que Jaime Guevara en determinado momento salga diciendo en declaraciones que daba el día de ayer que no tiene ningún vínculo en este caso con el presidente Nayib Bukele y que tampoco representa los intereses de un digamos ex dirigente del partido se refiere digamos directamente a José Luis Merino Dina bueno yo creo decir sobre esto que como ya también se mencionaba al interior del partido existen por supuesto diferencias de pensamientos no de ahora o sea esto no es nuevo han existido diferencias desde hace mucho rato que ahora en este tema de coyuntura por supuesto pone al FMLN en una situación que para mí podría ser una oportunidad podría ser una oportunidad la que tiene el FMLN también de ir a la población a recuperar esa confianza sin embargo para eso el FMLN tiene también que corregir muchas de las cosas al interior del partido y eso pasa también porque hagamos debates francos y sinceros que un compañero pueda pensar diferente creo que es válido siempre y cuando los principios los valores del partido y con los que hemos con los que convivimos digamos diariamente y por los que estamos en el FMLN no se pongan en riesgo yo sobre el tema particular de que el compañero haya salido a justificar o no pues creo que esa es una muy apreciación personal de él creo que han habido cuestionamientos por supuesto al interior del partido y fuera de él por el tema de las votaciones que ya también se reflejaba anteriormente el por qué porque esta fracción del FMLN en periodos anteriores ha sido como el reflejo de la unidad dentro del FMLN es decir podíamos tener diferencias hemos tenido diferencias hemos tenido debates pero a la hora de votar se veía un bloque del FMLN ahí claro ahora somos cuatro quizás es un poco más complejo alguien podría decir porque son menos se pueden poner de acuerdo mucho más rápido sin embargo creo yo que esa situación está ahí y no voy a cuestionar el que un compañero no piense o desea votar de manera diferente porque es un diputado y tiene el derecho y la libertad de poder votar como crea conveniente habrán cosas en las que yo personalmente no voy a estar de acuerdo probablemente en el futuro y eso no me hace ser diferente y eso no me hace ser o no ser del FMLN yo creo que es importante primero que atendamos a los valores y principios del partido segundo que respondamos a nuestra militancia y a la población que confió en nosotros cumpliendo esa tarea más allá de eso si hay otros intereses de grupos o externos al mismo FMLN creo que se conocerán en el camino o también la misma militancia sabrá diferenciarlos en el momento apropiado ¿cuál es el mensaje que considero ustedes están enviando a la opinión pública? porque entendemos cuando ustedes se dirigen a la militancia diciéndole o rindiéndole cuenta de lo que están haciendo pero la percepción que tiene el resto de ciudadanos también es importante considerando que ustedes representan a toda la población y no solo a la militancia del FMLN en las decisiones que toman cuando de pronto aparecen como una pequeña fracción en la asamblea y que de remate está dividida bueno creo yo que y también siempre nos referimos en cada una de nuestras participaciones y esperamos también que cada una de nuestras actuaciones refleje el compromiso que asumimos con la población que sabemos que también confió en nosotros en nosotras más allá de la militancia que obviamente es como el primer paso que nos permite estar en el espacio donde hoy tratamos de hacer la incidencia necesaria sobre la agenda también que asumimos frente a la gente en cuanto a la plataforma hay propuestas concretas y sobre esa base obviamente tratamos de ceñir el actuar nuestro en cada uno de los temas desde la asamblea legislativa en esos temas que preocupan a la población y por lo tanto esperamos ser coherentes con lo que la población espera y creo que ellos son los que van a hacer la valoración y la evaluación vean nosotros hemos dicho desde un inicio que íbamos a ejercer como siempre lo hemos hecho como FMLN desde la asamblea legislativa una acción propositiva en cuanto a iniciativas hemos presentado alrededor del salario mínimo mucho antes de que este tema saliera en la agenda del mismo gobierno porque no había sido abordado hemos hablado del tema del agua de la misma ley Bitcoin que obviamente amenaza los intereses de la población hemos estado siempre en esa lógica de responder a lo que la necesidad de la gente se está expresando día a día a los problemas que realmente están afectando a la población y que lastimosamente no vemos que sea una prioridad por ejemplo del partido del gobierno en asamblea legislativa teniendo la posibilidad de tomar decisiones por sí solos no son los temas de la agenda cada martes sino que vemos siempre más deuda leyes para favorecer nada menos ayer un tema de que se trataba de facilitar permisos y reducir barreras burocráticas según se decía pero era quitar facultades a un ministerio que debe expresarse ante permisos por ejemplo de construcción de instalación de restaurantes por poner un ejemplo y no profundizar más entonces nosotros esperamos que cada una de nuestras acciones refleje justamente lo que la población que confió y votó pero no solo eso sino que para la población en general represente la coherencia y también la firmeza de lo que esperan que nosotros seamos ahí y a la par el ejercicio contralor que más allá de una correlación numérica que a veces puede verse obviamente como que no va a poder incidir no va a tener incidencia hay una voz ahí que se levanta que denuncia que señala cuando hay iniciativas que van en contra de los intereses de las grandes mayorías y por lo tanto nosotros sabemos que al final es la población la que nos va a evaluar la que va a ser una valoración de nuestro trabajo pero nos esforzamos día a día porque con la coherencia y sobre los valores y principios que militamos siendo parte de un proyecto de izquierda en el país obviamente podamos reflejarlo en la asamblea legislativa pero ¿qué dicen ustedes al ciudadano que tal vez tiene la impresión de que el FMLN es una estructura muy débil en la asamblea legislativa a partir de las elecciones y los resultados de estas mismas el 28 de febrero yo creo que la población también por supuesto tiene una percepción de todos los partidos y en eso por supuesto el FMLN que de tener 23 diputados ahora venimos a tener 4 pero 4 hombres y mujeres que desde nuestra propia identidad política desde nuestros principios y valores tratamos de dar también en nuestro trabajo y mostrarlo día a día a través de la coherencia yo quiero resaltar eso sobre todo para la población que siempre está pendiente y que dice bueno ¿qué van a hacer ahora? o sea ustedes numéricamente quizás no tengan la posibilidad de hacer nada obviamente sabemos que la asamblea legislativa una aprobación de un decreto una ley requiere de 43 votos el FMLN tiene 4 probablemente sus iniciativas numéricamente puedan no pasar pero creo que la calidad propositiva de debate de contraloría del ejercicio mismo parlamentario lo tenemos y tenemos esa responsabilidad con la población que nos eligió y con aquella que no nos eligió al final estando en la asamblea representamos a todo el país entonces yo quisiera enviar un mensaje a la población salvadoreña y quizás puedan seguir existiendo diferencias yo creo que al final eso es válido porque el tema del Bitcoin por ejemplo nosotros propusimos al final de todo que esto no sea de manera obligatoria para la población que pasó que hizo aquellos que tenían la mayoría en la asamblea lo enviaron al archivo propusimos el tema del salario mínimo tampoco han querido discutirlo entonces eso no significa que estas diputadas van a dejar de proponer van a dejar de acompañar a la población van a dejar de reunirse con los sectores pero sobre todo algo importante nosotras y bueno lo digo de manera personal también y creo que lo compartimos con Anabel es que una vez decidimos buscar una reelección y ganamos un curul dentro de la asamblea legislativa nos debemos por supuesto a la población que nos eligió y yo quiero decir esto que así como hemos actuado estos dos meses de acuerdo a nuestros principios de acuerdo a lo que creemos correcto vamos a seguir haciéndolo y no podemos nosotros ser incoherentes es decir aquí señalemos pero aquí no entonces es necesario por supuesto que la coherencia la llevemos a la práctica y en todos los espacios donde participamos al final de todo esa población que está ahí que nos está viendo que está viendo a los cuatro diputados del FMLN también hará sus valoraciones y si estamos equivocadas pues en el camino se verá si estamos equivocadas no somos perfectas al final de todo podemos también cometer errores pero tenemos la responsabilidad en la hora de hacer las cosas bien son tres años los que tenemos aquí que nos ha prestado la población su confianza de tantos compañeros que aspiraron a estos cuatro hombres y mujeres la población una parte les confió su voto y yo creo que no podemos defraudar esa responsabilidad que nos depositaron y decirle a la población que vamos a estar ahí para defender para levantar la voz más allá de una aritmética legislativa el acompañamiento que podemos dar por supuesto a las necesidades propias de la población que hoy por hoy no son agenda pública no son agenda mediática no son agenda prioritaria del ejercicio del gobierno yo creo que esa también es la razón de ser de ser un diputado de izquierda ahora en el país entonces es como a quien representas si representas a la población que día con día vive las necesidades propias de no tener agua y de recibirlos en este caso de tener los recibos mensualmente con un alto ahora digamos monto pero Dina cuando ustedes hablan de esto digamos el hecho de no tener agua el hecho de los problemas que hay pues muchos ciudadanos le reclamarían al frente que estuvo 10 años en la presidencia de la república que tuvo una buena representación legislativa y que no resolvió todos esos problemas de los que estamos hablando hoy y que continúan siendo parte del día a día del ciudadano definitivamente totalmente de acuerdo y es que nosotros por eso hemos defendido la independencia de poderes la separación de órganos porque cada órgano en este caso tiene sus funciones atribuidas nosotros somos diputadas nos corresponde legislar y desde la asamblea legislativa hemos buscado los consensos necesarios para aprobar las leyes que le puedan dar al gobierno la posibilidad de responderle a la población ya lo que hace o no un gobierno o lo que hizo o no un gobierno muy del FMLN pudo ser también entonces creo que sale de nuestras competencias sin embargo también debemos de decir que el FMLN en la asamblea porque esto es necesario clarificarlo porque es el mismo discurso que también a veces se utiliza en la asamblea ustedes tuvieron 10 años en el gobierno y no hicieron nada para resolver ese tema exclusivamente el tema de la ley de agua por ejemplo para poner un ejemplo claro el FMLN nunca tuvo 43 diputados y diputadas en la asamblea legislativa para votar una ley siempre buscamos si analizamos este punto en específico la ley de agua se entró en la asamblea legislativa según los registros que tenemos nosotros a nivel periodístico 2006 de 2006 a 2021 hay un buen trecho de tiempo ahí en lo que se pudo buscar un consenso o buscar algún tipo de acuerdos en el análisis de esa ley que continúa siendo parte del debate de hecho entró a la comisión el proyecto que envió el presidente de la república dijeron nos vamos a dar un periodo de tiempo para escuchar a todos los sectores pero este no es un proyecto nuevo es un proyecto que ha venido ahí y que también incluso los medios hemos visto como en determinado momento en la comisión se trababa la discusión porque llegaban a puntos como por ejemplo el ente digamos que iba a ser a regir la administración del recurso agua esto fue parte de la discusión y uno se pregunta bueno y que es lo que ha pasado porque tenía que pasar tanto tiempo para que en la asamblea los partidos se pusieran de acuerdo y buscaran una solución a este problema si Manuel lo que pasa es que hay temas que por más que intente buscar consensos nos van a separar y nos van a distanciar de otros partidos y es que yo lo he expresado aquí también en otros momentos que sobre el tema del agua en el país han existido diferentes visiones la que ve el agua como una forma de generar recursos o sea como una mercancía y la visión de la mayoría que es la población que ve el agua como una forma o como una fuente de vida y de subsistencia claro ¿cómo valora usted hoy que ya le demandaron la propuesta de la presidencia y ya tienen un punto sobre el que discutir ¿cómo ven ustedes esa propuesta que ha enviado el presidente? antes de entrar yo a dar mi valoración sobre eso quiero decir exclusivamente porque es necesario que la población tenga claridad sobre el tema de aguas nunca hubo interés de otros partidos por aprobar una ley cuando digo otros partidos me refiero a todos los que estaban anteriormente ahí está Arena ahí está Gana ahí está PCN entonces el mismo PDC entonces que ahora se dan y se rascan las vestiduras los únicos que tuvimos en función de aprobar una ley fuimos nosotros pero teníamos 23 diputados en la legislatura anterior tuvimos 31 en la que le antecedió y cuando más tuvimos que fue en el 2009 tuvimos 35 sobre el tema del agua nunca hubo consenso ¿por qué? porque hay puntos sobre el tema del agua para la población que no pueden ser negociables no puedes negociar con el agua de los y las salvadoreñas eso eso no puede pasar entonces debe de haber un consenso sí pero no puedes negociar sobre esos temas ahora con el tema de la propuesta que ha llegado recientemente que ya se ha conformado una comisión ad hoc para el estudio de la propuesta de ley primero hay que decir que son dos propuestas las que se tienen porque la población misma las organizaciones las comunidades enviaron una propuesta a la asamblea legislativa una semana anterior o dos semanas antes de que llegara la propuesta del gobierno yo quiero decir que esta es una propuesta muy completa integral porque recoge en su mayoría los elementos que se han venido buscando desde las organizaciones y desde por supuesto desde las comunidades la propuesta del gobierno aunque intentó ser una copia de la de la que hacía o la que presentó la población o las organizaciones hay que decir que tiene elementos que son bien complejos ¿por qué? porque en el artículo 60, 61 y 62 privilegia específicamente la mercantilización del agua está habiendo como población de primer y segundo nivel aquellos que utilizan poca agua para usos domésticos el permiso que se le puede otorgar es por 5 años lo máximo pero aquel que utilice el agua para una digamos los industriales su permiso es de 30 de 15 hasta 30 años prorrogable entonces las prioridades en esta propuesta de ley responde exclusivamente a un uso que no es el consumo humano no es el interés supremo de la población claro que vamos a discutirla en la comisión porque vamos a estar en la comisión ad hoc y esperamos por supuesto que ahora sí existan los consensos necesarios poniendo al centro los intereses de la población salvadoreña que como tú muy bien decías desde el 2006 viene demandando una propuesta de ley que no fue aprobada por no tener la voluntad política de todos ahí dentro en función de establecer que el agua principalmente debe utilizarse para el abastecimiento de la población la protección de los ecosistemas defender el agua como un bien público independientemente del gobierno que esté de turno y claro esos temas van a seguir estando y van a ser las banderas que vamos a seguir enarbolando porque también es nuestro compromiso con la población además que son principios que compartimos muy bien vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales vamos a continuar con la conversación que tenemos esta mañana con la diputada del FMLN Anabel Belloso y Dina Argueta que pues amablemente han accedido a visitarnos aquí en Hechos AM para conversar sobre temas de discusión en la asamblea legislativa hubo sesión plenaria el día de ayer hubo aprobación de créditos vamos a hablar sobre esto sobre los niveles de endeudamiento y también de otros temas que están en la agenda informativa y también en la agenda de trabajo de la asamblea legislativa vamos a la pausa venimos enseguida empezamos en el miércoles 7 de julio de 2021 en el espacio de la entrevista hoy conversamos con Dina Argueta y Anabel Belloso diputadas por el partido FMLN estamos analizando diferentes temas que son pues parte de la agenda de trabajo de la asamblea legislativa les decíamos antes de irnos a la pausa que hubo sesión plenaria el día de ayer y entre los puntos que se discutieron se analizaron y se aprobaron está digamos créditos por 654.8 millones de dólares en esta administración de la asamblea legislativa uno de los puntos que la oposición más ha cuestionado son los niveles de endeudamiento que está siendo aprobados en este caso por la asamblea legislativa Anabel qué decir sobre lo que pasó ayer en la sesión plenaria y con esta nueva aprobación de créditos cómo ven ustedes el tema hacendario considerando de que bueno sabemos que hay diferentes posiciones en torno a la visión que puede tener en este caso el ejecutivo la fracción legislativa de nuevas ideas pero también la que pueden tener ustedes como FMLN en la asamblea bueno creemos que el tema del endeudamiento es uno de los que debe ponerse al análisis bajo la valoración de diferentes variables no es cierto que solo se pueda considerar un aspecto dado los niveles de endeudamiento que ya tenemos como país estamos en alrededor del 90% de deuda con respecto al PIB y por lo tanto debemos ser responsables nosotros hemos señalado desde un inicio que no vamos a acompañar esa dinámica de endeudamiento sin valoraciones reales de lo que esto implica porque a la larga se trata de recursos de todos y todas que vamos a pagar que ya estamos pagando que sacrifican la posibilidad de invertir también en programas en proyectos en beneficio de la gente y lo único que vemos por parte del ejecutivo es que gira la cabeza siempre en el camino del endeudamiento no vemos tampoco el mínimo esfuerzo por hacer un ordenamiento en las finanzas públicas hacer una priorización del gasto vemos como en lugar de reorientar fondos que supuestamente vienen de excedentes de recaudación de impuestos por ejemplo a salud a educación que es para donde se ha estado también digamos emitiendo mucho endeudamiento lo hacen para otros rubros como en el caso de o otras instancias como en el caso de la presidencia de la república y en inmerso en esto para rubros como publicidad para el tema de comunicaciones o sea no vemos un esfuerzo de priorización y con mucha preocupación hay que decirlo porque al no tener también toda la información a la vista y toda la información como antes existió que había posibilidades de ir midiendo también el tema de los resultados vemos con preocupación que por parte de la instancia correspondiente en este caso Hacienda tampoco haya una planificación ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo sobre esa estabilidad de las finanzas públicas tuvimos una ley de responsabilidad fiscal que tenía un horizonte al 2030 más allá del tema de la pandemia que sabemos que la misma ley daba una salida para suspender ciertos digamos parámetros en el sentido de que era una situación extraordinaria a estas alturas ya tendríamos que tener también claridad por parte del gobierno de cómo vamos a enrumbar nuevamente la estabilidad de las finanzas pero no vemos que el único camino y la única vía que hoy ven y sobre todo haciendo un uso abusivo de su correlación legislativa dentro obviamente de la asamblea que pueden aprobar las cosas por sí solos de requerir endeudamiento solo en los primeros 67 días que ayer nos lo recordaba un colega en el pleno que se cumplían 67 días llevamos más de 3.380 millones de nuevo endeudamiento y ya lo digo yo está en condiciones el país de seguir en esa dinámica si ellos en campaña decían que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba pero y que les está pasando hoy no les alcanza el dinero teniendo un presupuesto ordinario de más de 7 mil millones de dólares ayer en los créditos ratificados porque si hay digamos uno que fue en primera vuelta pero el resto eran ratificaciones está el de los 109 millones para el plan control territorial que también es un plan que habrá que seguir cuestionando en el sentido de que nunca se ha tenido a la vista hoy vemos como día a día hay situaciones que enfrentan las familias en cuanto a las desapariciones los homicidios y ellos piden ese recurso que recordemos y es necesario traerlo en cuenta fue el que se utilizó como excusa para el golpe y la militarización de la asamblea legislativa el 9 de febrero del año 2020 y más allá de eso en su contenido sigue teniendo elementos que preocupan a la población en el sentido de que puede darse violentación de derechos en cuanto a posible espionaje nunca fue explicado un tema ahí de algún equipo que viene solicitado al no tener un marco normativo que proteja los derechos de la población a diferencia de otros países que aún cuando tienen quizás ese tipo de tecnología y lo aclaro no es que uno esté en contra de la tecnología porque ellos argumentan que nosotros nos oponemos a todo por oponernos sin argumento y no en este caso la UCA se expresó con preocupación y otras instancias también y eso no fue superado pero ayer fue ratificado significa nueva deuda cuando defensa y el ministerio de seguridad en el presupuesto 2021 tienen más de 800 millones aprobados como ha sido ejecutado hasta la fecha hay necesidad de un requerimiento de endeudamiento que significa comprometer recursos de todos y todas es lo que uno cuestiona y no le vemos el mínimo interés de cambiar esa dinámica porque el día de ayer incluso el ministro llegó en el desarrollo de la plenaria a presentar unas iniciativas y dentro de ellas un requerimiento de 600 millones que lo había anunciado en el mes de abril con el BESI y en este sentido lo que vemos también es que se refleja el mal manejo que han hecho de los fondos públicos solo en el marco de la pandemia porque argumentan que va a ser para el fideicomiso de recuperación económica y de apoyo a las micro pequeñas empresas que nosotros acompañamos el año pasado el FIRA Empresa pero como nunca se aclaró como se había hecho el fondeo digamos o se le habían aplicado fondos a ese fideicomiso hoy nos damos cuenta que van a requerir esos 600 millones de nuevo endeudamiento supuestamente para cubrir algo que no se sabe como lo manejaron porque nunca pasó por la asamblea legislativa aun cuando tuvo que hacerse ese mecanismo de asignación vía asamblea legislativa entonces nos vamos a enterar ¿Cómo ven ustedes el argumento bueno o parte del debate que se genera en la asamblea cuando de pronto entran este tipo de iniciativas sobre todo cuando hablamos de endeudamiento y la mayoría de veces se dice que en este caso los partidos mayoritarios nunca estuvieron actuando ni legislando a favor de la gente y que ahora que aseguran que se llega digamos con este tipo de créditos para digamos poner en marcha proyectos que van a beneficiar a la ciudadanía en este caso el FMLN y algunos otros partidos se oponen nosotros tenemos pruebas suficientes solo en el marco de la pandemia de que acompañamos iniciativas a favor de la gente en el tema de salud cuando los recursos van justamente identificados sus destinos el mismo tema de recuperación económica en diferentes momentos lo acompañamos acompañamos financiamientos para fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la República hemos acompañado en diferentes momentos iniciativas que consideramos son convenientes y justamente responden a las necesidades de la gente pero hoy estamos en un contexto sumamente diferente también a lo que se pudo haber hablado de endeudamiento hace más de un año previo también al tema de la pandemia y toda la crisis económica que hoy enfrentamos y que al final impacta directamente la economía familiar el bolsillo de la gente yo creo que la población sabe que si en un hogar es cierto que nos endeudamos para adquirir ciertas cosas generalmente lo más grande lo más costoso porque obviamente no tenemos la disponibilidad así funciona en el país pero no estamos en la lógica de endeudarnos 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 porque si no sabemos las consecuencias que se tienen al final en un hogar o a título personal si yo me endeudo va a haber un momento en el que ya no voy a ser sujeta de crédito pero además yo no voy a poder ni siquiera pagar o asumir mis responsabilidades con lo mínimo y así está también la situación del país a estas alturas y sobre todo con los riesgos que representa meter temas que distorsionan el sistema como el famoso bitcoin creo que es muy irresponsable que a la par de esa lógica de endeudamiento y hay que decir también porque a veces el argumento es y por qué no siguen dando financiamiento si la situación está tan complicada y hay que decirlo muchos de estos financiamientos incluso fueron negociados previo al primero de mayo previo al golpe que la mayoría de la asamblea legislativa le dio al órgano judicial al imponer magistrados y magistradas que van a beneficiar el pensamiento de Bukele o de sus intereses desde ese órgano de estado por lo tanto no se puede ver el tema solo como deuda por eso hay que ver todo lo que implica y en la situación que pone al país de riesgo ante también otras variables la inflación el tema de los precios hoy vemos como cada familia que va a comprar al mercado al supermercado se enfrenta con un alto que se han elevado los precios perdón principalmente en algunos productos que son parte de la dieta fundamental de los salvadoreños el caso de los huevos del aceite de la harina y eso porque ahí lo vemos es un tema que se está enfrentando y que es una realidad ante eso que hace el gobierno no dice nada pero sigue en la lógica de endeudamiento que al final también tiene sus implicaciones en esas otras variables y por eso es importante que la población sepa que no es cuestionar por cuestionar o que uno se oponga al tema de la educación de la salud que es por donde ellos tratan de desviar la atención pero porque si esas son las prioridades no dentro de los recursos disponibles hacen una priorización del gasto y no siguen por ejemplo gastando millonadas en el tema de publicidad que sigue siendo un tema hay un punto Anabel y Dina que me gustaría que analizáramos el tema del salario mínimo el presidente envió una propuesta al consejo salvadoreño el salario mínimo de incrementar el 20% a partir del mes de agosto esa propuesta ya fue aprobada por el consejo con la aprobación en este caso con el aval del sector gobierno y el sector trabajador no votó el sector empresarial es un 20% que el gobierno ha dicho que va a subsidiar durante un año el incremento para que las pequeñas empresas que tienen de 1 hasta 100 empleados no se vean afectadas en sus ingresos o digamos que no tengan como argumento decir que no pueden pagar el incremento a sus trabajadores dina ¿cómo ven ustedes esta situación considerando digamos que el salario mínimo es una situación que afecta directamente a muchas familias de acuerdo al ministerio de trabajo son aproximadamente 522 mil personas las que en el salvador viven con un ingreso mínimo si, mira el tema del salario mínimo por supuesto que es un tema de emergencia para la población salvadoreña sobre todo en estos momentos donde todo ha subido de precio o sea nosotros decíamos cuando hace una semana presentamos una pieza de correspondencia exclusivamente referente al tema del salario mínimo la revisión porque ahora la ley solamente te establece la revisión que debe hacer el consejo pero ¿qué pasa? el salvadoreño y salvadoreña que tiene un ingreso mínimo de 300 dólares 304 dólares no le alcanza para cubrir la canasta básica según los estudios la canasta básica ahora anda rondando un poco más de los 400 dólares la canasta básica o sea la mínima entonces ¿qué significa? que el aumento que se tendría que hacer debe de ir apegado también a estudios técnicos que reflejen que ese aumento va a cubrir lo necesario y lo principal para la familia entonces nosotros cualquier aumento al salario mínimo claro que lo vemos positivo y vemos positivo que desde el gobierno también se haya retomado la propuesta que presentamos hace alguna semana porque esas son primero las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras que tiene la población salvadoreña entonces nos preocupa también un poco sobre este tema porque se habla primero decir que no es el aumento más grande en toda la historia del país eso no es cierto aquí han habido aumentos en años anteriores incluso donde se ha subido hasta el 100% para algunas áreas específicas para el sector por ejemplo agropecuario el aumento ha sido hasta de 100 de 100 dólares del 100% ¿qué significa esto Manuel y amigos y amigas yo quiero dejar establecido esto que cualquier aumento al salario mínimo debe responder a las necesidades de la población pero uno se pregunta ahora que se dijo de este aumento que será del 20% que lo que significa es un aumento entre el 40 y 60 dólares quien más va a recibir recibirá 60 dólares y el que menos reciba será como 40 dólares o sea casi siempre el salario más pequeño recibe menos entonces ¿qué va a pasar? porque este aumento el gobierno mismo dijo que un año va a subsidiar para que se le esté pagando a los trabajadores y trabajadoras ¿qué va a pasar después de ese año? cuando el gobierno ya no paga ese subsidio a las empresas ¿cómo quedan los trabajadores ahí? al final ese subsidio que el gobierno va a dar a esas empresas ¿de dónde va a salir? se hablaba de un fideicomiso pero ¿cuál será su fuente de financiamiento? entonces tampoco lo sabemos y uno pudiera pensar miren al final serán los mismos trabajadores y trabajadoras las que paguen o los que paguen su propio aumento eso es un tanto complicado por eso nuestra propuesta era y es bastante integral porque no solamente busca la revisión que hay que decirlo que es tardía porque por ley debió de hacerse en el 2019 y no se hizo ni siquiera el gobierno revisó o envió la solicitud al consejo al salario mínimo yo creo también que es importante dejar establecido primero hacer un llamado a todos aquellos aún dentro de la asamblea legislativa que se dicen también representar al pueblo salvadoreño que tienen la voz del pueblo la voz de los trabajadores a que se abran a discutir esta propuesta la propuesta que hemos presentado responde a las necesidades propias de los y las trabajadoras para que el salario mínimo no quede a discreción de un ente en particular y que no solamente se revise sino que sea de manera obligatoria su incremento ahora justamente en este momento hay que decir que si este aumento va a responder a las necesidades de la población salvadoreña sobre todo cuando ha habido un incremento en agua cuando ha habido incremento de energía eléctrica cuando las necesidades básicas prioritarias de la población como ya se decía el aceite las harinas los huevos han subido de precio que la población va al mercado y antes te daban tres whisky por el dólar ahora te dan dos entonces y eso te lo dice la población ya será que este aumento del salario mínimo responde a ese mismo incremento que se ha visto también en los precios ahora que hará el gobierno para que este aumento le quede al trabajador y al final no tenga que invertirlo en los costos que ahora se están viendo en los sobreprecios entonces esa también creo yo que es la ruta que debemos también de cuestionar y además porque las instituciones yo debo decirlo con mucha responsabilidad es hasta en esta última semana donde hemos visto que la Defensoría del Consumidor ha comenzado a salir pero los precios no han comenzado a subir esta semana los precios al alto costo de la vida comenzaron desde hace varios meses y la población está pagando mucho más por sus digamos por su canasta básica pero el precio todavía no ha visto el ingreso Dina Anabel estamos ya casi al final del espacio de la entrevista pero me gustaría que me dieran una evaluación también sobre otras situaciones que han ocurrido en la Asamblea Legislativa se anunció la creación de una comisión que va a investigar los sobresueldos y esto se da justo cuando vemos que se da una acción a nivel judicial contra el partido Arena un allanamiento de la sede del partido un embargo por 3.9 millones de acuerdo a lo que dijeron las autoridades y una situación que obviamente tiene mucha efervesencia a nivel político ¿cómo ven ustedes desde el FMLN Anabel esto que está ocurriendo con Arena y el allanamiento el embargo y también la investigación que se va a hacer sobre sobresueldos en administraciones anteriores? Bueno creo que hoy como digamos en el caso de quienes han propuesto comisiones especiales desde la Asamblea Legislativa reconocen que es un mecanismo legal al cual estamos facultados como órgano de Estado para poder llevar adelante procesos de investigación en el carácter de esas comisiones especiales a diferencia de cómo se criticaron en otro momento justamente en la legislatura anterior donde vimos que funcionarios incluso incumplieron con sus mandatos constitucionales al negarse al llegar a estas comisiones sin embargo hemos señalado que estas comisiones deberían obviamente ser creadas sobre la base también de la pluralidad y dejar que se participe en ellas a todos los partidos políticos que estamos representados en la Asamblea Legislativa para darle justamente ese carácter de imparcialidad y que no se puede interpretar o ver como que son cosas que ya van dirigidas nosotras hemos sido claras que el tema de la corrupción cualquier falta a la ética debe ser cuestionada no puede ser digamos que se pase de largo y en este caso si el espíritu realmente es ese debería permitirse una amplia participación ayer ingresó la pieza para el tema de la Comisión Especial de Sobresueldos va a la Comisión Política no sabemos cómo va a ser digamos dictaminado al final si va a haber oportunidad de participar sin embargo no podemos decir de que no no esperamos estar ahí al contrario esperamos poder estar participar y aportar también desde nuestra experiencia en estas comisiones especiales eso quiero dejarlo claro lo hicimos en el marco de la Comisión Especial que está investigando también la asignación de fondos a las organizaciones no gubernamentales a las ONG no nos dejaron participar fue un proceso bien atropellado cuando se conformó así que habrá que esperar habrá que esperar hoy hay riesgos en el sentido que sabemos que la institucionalidad en el país ha sido violentada ha sido vulnerada en el sentido que se han colocado funcionarios al frente de instancias como la fiscalía por ejemplo donde se atropelló el proceso de nombramiento de quien ahora está en ese espacio y por lo tanto que garantías hay que realmente se respete la legalidad del debido proceso yo creo que uno debe aspirar siempre a que todo procedimiento cumpla con lo que la ley dice que a cada persona se le garanticen los derechos en cuanto se está siendo investigado se le permita también la defensa se respete el principio de presunción de inocencia en fin que se cumplan los mandatos que la ley da y que las instituciones se apeguen a eso hoy vemos con preocupación que eso sea digamos una realidad en el sentido de que hay funcionarios al frente de estas instituciones que han sido impuestos y que pueden no responder a su mandato de ley sino que a otros intereses y con eso no quiero que se vaya a interpretar que uno defiende posibles actos de corrupción o cometimiento de delitos no tenemos que aspirar como país a que las instituciones sean fuertes pero que también se apeguen a lo que la ley mandata y en este caso vimos como el primero de mayo por ejemplo fue impuesto un fiscal atropellando todo procedimiento negándole incluso al ex fiscal con quien nosotros tuvimos serios cuestionamientos también y lo dijimos públicamente su derecho incluso a defenderse porque fue destituido sin mayor justificación entonces eso digamos que hay como ahorita un tema muy ambiguo en el sentido de que uno esperaría que se le respeten los debidos procesos y la ley al momento de poder estar bajo un proceso de investigación pero eso no se ve garantizado hoy dadas las circunstancias en las que ha sido violentada la institucionalidad y el estado de derecho en nuestro país muy bien Dina, Anabel les queremos agradecer que nos hayan visitado esta mañana mañana de miércoles esto un día posterior a la plenaria que estuvo de su desarrollo el día de ayer gracias por estar aquí esperemos en futuras ocasiones continuar hablando de temas legislativos y de temas partidarios gracias por visitarnos gracias gracias Manuel buen día que tengan buen día vamos nosotros a un espacio para comerciales y cuando regresemos vamos a tener más información de lo que está ocurriendo por ejemplo en Haití tenemos información como les decíamos cuando comenzábamos esta emisión asesinaron al presidente de Haití Jovenel Mosé fue asesinado por desconocidos que entraron a su vivienda hirieron a su esposa y tenemos información de última hora que también ha muerto en este caso la primera dama de Haití un país convulsionado un presidente pues altamente cuestionado por diferentes situaciones y una situación política pues muy tensa la que está viviendo Haití en esta mañana de miércoles 7 de julio vamos a la pausa cuando regresemos más información aquí en Noticiero 8 bien gracias por continuar con nosotros gracias a Manuel Burgos también y a sus invitadas por la entrevista estamos a las 7 de la mañana con 33 minutos listos también para establecer contacto con nuestra compañera Ileana Leiva nos tiene un nuevo reporte Ileana adelante así es información del tráfico desde la intersección de la Alameda Juan Pablo II y el Boulevard Constitución como podemos observar ya se ha generado pues una carga vehicular considerable para quienes vienen por ejemplo desde la zona de la colonia Escalón muchos de ellos buscando trasladarse hasta la avenida Bernal o también llegar hasta la zona del Salvador del Mundo ya ha cambiado el semáforo y vemos que comienzan a avanzar para quienes vienen justamente de la colonia Miramonte puede ser también desde el centro de gobierno y se han desplazado hasta este punto muchos ambientes de la avenida Bernal y vemos que van trasladándose hasta la zona de la colonia Escalón o también buscando trasladarse hasta la zona de la Alameda Roosevelt este es el panorama que van a encontrarse así que tener mucha precaución sabemos que en esta intersección justamente a veces se han dado accidentes de tránsito y por ello es muy necesario que las personas tengan mucho cuidado a la hora de incorporarse y también hacer el respeto del semáforo precisamente para evitar ese tipo de percances esta fila que observamos también es para quienes vienen desde la zona del Redondel Constitución la Gloria la calle San Antonio abajo también y vemos que ya está bastante larga muy pesado el tráfico a esta hora para quienes están trasladándose en este sector así que hay que armarse con mucha paciencia y también si usted va a utilizar esa vía pues salir con anticipación de los hogares para evitar pues quedar en este congestionamiento que está avanzando pues un poco lento a esta hora así que con estas imágenes regreso con ustedes las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos Presenta Agradecemos a Eliana por esta información y ahora también pasamos a otro enlace Vamos con Marcela Rivera adelante Y ahora les voy a mostrar una de las arterias en donde entiende a complicarse la situación vehicular y es precisamente la Diagonal Universitaria y aunque por el momento se mantiene bastante fluido ya estamos viendo la cantidad de vehículos que se han comenzado a concentrar específicamente con rumbo hacia la Alameda Juan Pablo II ya estamos viendo esa fila de vehículos que se ha comenzado a formar debido al semáforo que se encuentra en la zona y un panorama totalmente diferente en el sentido contrario es decir para los que ya se dirigen hacia la 29 calle Oriente para que lo tome en cuenta y bueno también les voy a mostrar otra de las arterias que es bastante utilizada y es precisamente el Boulevard Tutunichapa la mayor cantidad de vehículos ya se está acumulando o concentrando hacia el Boulevard de los Héroes la 25 avenida Norte y también la calle Guadalupe y es que esta arteria es una en donde tiende a complicarse la situación vehicular también está relacionado mucho con los semáforos que se encuentran en la zona pero vemos un panorama totalmente despejado en el sentido que conduce hacia la 5ta avenida Norte para que usted lo tome en cuenta bueno mucha atención entonces ahí teníamos estas innovaciones y las actualizaciones que está desarrollando industrias la constancia para poder hacer una empresa más inclusiva sí y hablando del tema de la participación de las mujeres en una proporción importante directamente proporcional a la cantidad de mujeres que existen en el país que pues decía 50% yo te digo que son más del 50% es no tengo el tanto exacto la fecha del último censo pero sí entiendo que es más la población femenina que la masculina en nuestro país sí esperemos también que así como se está haciendo con esta empresa que más empresas repliquen este modelo aquí en canal 12 así es también es cierto somos mayoría para muestra un botón nuestra productora Carolina Baysa Lorena Mejíbar en coordinación en presentación en noticiero Hechos MD tenemos a Celida Magaña Zulu Rodríguez y a Graciela Rajo es cierto ¿ves? muy bien bueno ya son las 8 de la mañana con 10 minutos también vamos a presentar información en desarrollo en estos instantes ponga mucha atención porque se lo compartimos a continuación sí mira fíjate que 2-3 personas resultaron lesionadas le vamos a mostrar las imágenes tras un choque entre un autobús un autobús de la ruta 29A y un camión repartidor de agua embotellada esto se dio sobre la Alameda Juan Pablo II ¿no Lorena? sí pónganle mucha atención por favor tengan mucha precaución entonces en estos alrededores seguramente ya se está generando complicaciones para que ustedes lo tomen en consideración 3 personas resultaron lesionadas reiteramos entre un autobús de la ruta 29A y un camión repartidor de agua embotellada sobre la Alameda Juan Pablo II y esto también para que termine de ubicarse entre la Juan Pablo II y la avenida Independencia cerca de donde estábamos hablando mira de industria y la constancia sí y bueno los heridos están también siendo atendidos por socorristas en la zona del percance como ustedes observan también reiteramos mientras se le da atención a las personas afectadas por este accidente de tránsito mucha precaución al circular facilitemos también el trabajo de los cuerpos de socorro de la policía nacional civil circulando con mayor precaución o evitando la zona para pues generar menores inconvenientes sí mira este es el daño que llevó la unidad de transporte colectivo que parece que se llevó la peor parte verdad porque se ve que sí le dio con la nariz bueno sí los pasajeros afectados también sí tú los pasajeros qué malo esto bien tenemos más también vamos con información de última hora la policía nacional civil está informando que durante la operatividad en Apopa capturamos en flagrancia es decir mientras cometían el delito o unas cuantas horas después a dos delincuentes luego de cometer un robo a mano armada intentaron darse a la fuga sin éxito esto de la flagrancia es cuando te capturan con las manos en la masa como se dice popularmente o minutos horas después de que lo has cometido cuando vas estás dándote la fuga y demás pues así han capturado estos sujetos bueno hola el salvador también mira estaba pensando en lo del tema de la inclusión así son en mayoría mujeres también saludos para ellas que ya vienen dentro de poco en unos cuantos minutos a la pantalla de canal 12 pausa regresamos estamos de regreso y hoy 7 de julio vamos a hablar de algo que le gustan muchísimas personas porque es el día mundial del chocolate un alimento que se puede preparar de muchas formas y en el salvador una de las formas favoritas es en tablilla para luego disfrutarlo como una bebida caliente a continuación vamos a presentarles este reporte sobre este singular producto el acompañante muchas veces preferido por los salvadoreños a la hora de comer pupusas es el chocolate caliente para ello los fabricantes de la popular tablilla de chocolate mantienen viva la tradición de procesar el cacao para fabricar esta bebida típica salvadoreña como el caso de don Isidro Aguilar el rey del chocolate compremos la semilla a productores nacionales le quitamos la cáscara después de tostado le quitamos la cáscara se mezcla con el azúcar y todo lo demás pasa el molino y sacamos la pasta y empezamos a sacar las tablillas ya después de que se ha sacado las tablillas lleva el proceso de empaquetado la pandemia y la cuarentena por la COVID-19 fueron días difíciles para este negocio pero no fue excusa para dejar de fabricar chocolate o tirar abajo el esfuerzo después de muchos años de trabajar con el cacao don Isidro se las ingenió y con apoyo de la alianza cacao el salvador y acompañado por su hija Kimberly se levantó y siguió fíjese que en tiempo de pandemia nosotros nos fuimos casi cerrando todo porque no había espacios donde ir a repartir y la gente no podía salir entonces conseguimos permiso y alianza cacao nos ayudó con las redes sociales y empezamos a recibir pedidos para entregar a domicilio un honor y un placer seguir los pasos de mi padre al querer seguir procesando y fabricando chocolate pues vengo desde hace más de 12 años viendo como mi padre de abajo se ha venido levantando para poder tener su propia fábrica y los tiempos son mejores en la actualidad sobre todo porque las lluvias de invierno son acompañadas de disminución de temperaturas que despiertan el apetito de los salvadoreños para degustar el chocolate si fíjese que con respecto al invierno nosotros tenemos una venta más fuerte porque es como nuestra temporada se nos disparan las ventas y lo que tratamos de hacer es comprar más cacao y tener reservas para el tiempo de lluvia por acuerdo de la organización internacional de productores de cacao el 7 de julio se denomina el día mundial del chocolate o del cacao un fruto que se estima es cultivado desde hace más de 5 mil años descubierto por los antiguos mesoamericanos yo les diría de que comer y tomar chocolate es algo saludable algo que beneficia ayuda mucho a nuestro cuerpo y este todo con sus respectivas medidas pero si el chocolate hay que aprovechar esta herencia que nos han dejado nuestros pueblos el chocolate es bueno pero en pocas cantidades usted consúmalo a la hora que usted desee con quien usted desee en familia en amigos en una reunión de trabajo en otras ocasiones pero primordial el rey del chocolate es el mejor el rey del chocolate proviene de cacao 100% salvadoreño procesado por manos de jóvenes empleados que lo transforman hasta dejarlo listo para su distribución a pequeñas tiendas y supermercados imágenes y reporte de Néstor Hernández noticiero hechos de hechos AM gracias por su sintonía y le invitamos a que siga pendiente de nuestras transmisiones pendiente también de nuestras redes sociales y de la programación de canal 12 si se quedan con el salvador de Néstor Hernández de Néstor Hernández de Néstor Hernández